que nadie haya sido tan afortunado de darse cuenta la mina de oro que eres no significa que brilles menos que nadie haya sido lo suficientemente inteligente para darse cuenta que mereces estar en la cima no te detiene para lograrlo que nadie se haya presentado aún para compartir tu vida no significa que ese día esté lejos que nadie haya venido a alejar la soledad con su amor no significa que debas conformarte con lo que sea que nadie te haya llamado con esa clase de amor que ha soñado no significa que tengas que conformarte con menos que nadie se haya dado cuenta de la hermosa mujer que eres no significa que no seas apreciada que esperes y pienses en un hermoso príncipe para ti no significa que no seas ya una reina solo porque tu situación no parece estar progresando por ahora no significa que necesites cambiar nada sigue brillando sigue corriendo sigue esperando sigue viviendo sigue siendo exactamente como ya eres una mujer completa no 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 no